Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí para enseñaros un nuevo mazo y como podéis ver he cambiado un poquito la setup porque no sé por qué el Shadowverse si lo juego en el monitor del portátil se me bloquea, pero si lo juego en el monitor secundario no se bloquea, así que he cambiado un poquito esto para que cuando esté viendo la cámara el juego, pues estaré viéndolo aquí a través del monitor secundario y sin más de la acción vamos a hablar del mazo que nos trae aquí, que sería el mazo de Clerical, ya sabéis que yo a Clerical le tengo un aprecio especial y en este caso pues he estado probando un mazo basado en ser a la cara si, Clerical ahora mismo se basa en asaltos y la ratoncita esta tiene bastante la culpa aunque no es la mayor culpable de todas, podéis ver algunos que ya recordéis de anteriormente el terror de la anterior expansión que sería Kurt y básicamente es lo único que se conserva junto con la campana porque ahora mismo va a Aurópolis va a amuletos y la mayoría de los amuletos ni siquiera se rompen por cuenta regresiva así que vamos a explicarlo con más detalle ahora mismo vamos al mazo aquí como podéis apreciar he estado experimentando con algunos mazos estos ya los habéis visto ahí que están intentando conseguir las cartas y demás también les estaba probando sin ellas al 100% y necesitan las cartas así que cuando las tenga tendréis vídeo tanto de ahora mismo negromante que yo diría que es uno de los mazos más potentes que hay y dimensional que es un poco XD pero funciona así que si tenemos algo dimensional que os pueda atraer pues ahí estará pero vamos a centrarnos en lo que está aquí que sería ratoncita y esfinge he puesto el más porque aún me faltarían algunas cartas para el mazo que está en las tier list o el que más he visto comúnmente yo lo he editado un poquito para ser a mi estilo y aquí vamos a ver poquito a poco el que es este mazo pues como podéis ver vamos a poder sacarle partido por fin al caballero al lado este caballero tiene un pequeño problema y es que aunque cuesta uno no lo puedes jugar en turno uno a no ser que quieras que se te muera porque necesita tener dos amuletos o el crecer he visto variantes en los cuales se juega el caballero con los colegitos una variante bastante buena pero que depende de evoluciones y a lo mejor no la queréis depender tanto de la evolución para sacarle un partido 100% a este señor y vale que con el otro no llevarías a Európolis iría más a entrar en otras cosas porque necesitas más huecos en la mesa dedicados a poder jugar los amuletos del arbolito más jugar a los propios combatientes que serían el caballero y los conejos entonces en ese caso la Európolis no entraría pero como es este mazo vamos a dedicarnos más a poder acelerar los amuletos que tengamos y demás pues la Európolis entra bastante bien ¿qué amuletos se verían beneficiados por ello? pues obviamente la campana sería uno de ellos otro sería Mionsker la mascota esta que viene en la campaña que se enfrenta a nuestra querida Eris que ya me la he visto y está bastante bonita la campaña de Eris no esperaba nada y me vinieron con una expansión bastante bonita ¿y qué más amuletos tendríamos aquí? pues los que se generan por atajo en este caso estaremos hablando de este señor de aquí el cual no llevan algunos mazos y yo sí que lo he incorporado porque como se centra un poquito más en Európolis y tendría una pequeña respuesta pues me parece que está bastante bien aparte si no dependes de las evoluciones le sacas mayor partido y también tendríamos a este señor de aquí el cual es sacerdote exceso la mayor parte de las veces lo vas a jugar por atajo o por el fragmento ¿por qué? porque tiene cuenta regresiva de uno implica que vas a exiliar a un combatiente enemigo al azar pero en el mismo turno en el que lo juegues y lo más importante también es que es un artefacto un amuleto que se va a romper y al romperse le va a bajar el coste a nuestra querida Hayen pero vamos a hablar también de otra carta que tengo aquí que yo solo tengo una copia de normal se llevarían dos y se llevarían tres ratoncitas pero solo llevo dos ratonas y una de estas para meter a ese que he dicho yo de respuesta por ahora me está funcionando bien pero probablemente vaya a incrementar la cantidad de esfinges en el mazo porque es muy eficiente ¿y qué es tan bueno de ella? pues si la juegas por coste íntegro te mete un Tutankamón en juego en forma de emboscada que Tutankamón para quien no lo recuerde por razones obvias de no haberlo visto jugado es este bicharraco este bicharraco es un 6 de ataque en un mazo en el cual tienes asaltos es una amenaza bastante tocha si está invisible ¿qué pasa si no lo quieres tener en invisible y lo quieres jugar por fragmento esta esfinge? pues meterías un amuleto el amuleto con cuenta regresiva D2 y te invocaría un Tutankamón así porque sí esto es muy potente porque estamos hablando de que si en turno nos hemos metido Grópolis en turno 3 podríamos meter esto y en el 4 un Tutankamón en mesa que como he visto es un 6-4 que vuelve otra vez a la mesa es problemático no 100% partida porque no tiene no tiene nada en el turno de respuesta no no tiene impacto real en el momento en el que entra a la mesa no es que tú gastes recursos y cuando vuelve a la mesa pues si no le puedes incrementar la defensa siendo un mazo de de Elena de Lana pues seguirá siendo solo dos vidas que ya está bastante bien recordemos que Blancanieves fue una de las mejores cartas que tuvo que Lirical en toda su historia porque volvía y ¿qué más otras cartas tenemos por aquí? pues vamos a hablar de las dos cartas más importantes a la hora de tú rascar daños a la cara ya como finiquitado sería Melfi Melfi es una muy buena carta de mecánica de darle partido darle uso a los arbolitos los cuales te va a fabricar el ratoncito este que es un 1-1 sí pero tiene asalto y guardia la guardia te importa un poquito menos bastante menos para ser más concreto lo que importa es que es un bicho con asalto el cual puede estar limpiando la mesa de los pocos guardianes que te pongan para tú hacerle daño de verdad con lo que quieres matar y aparte es eso estás sacándole partido a los arbolitos que vas a utilizar para ir robando a ver si te encuentras la carta de asalto y sobre todo bajarle los costes y así pues de paso va creciendo este bicho que también se puede sumar a la batalla ¿y cuál es la carta que te hará ganar la partida la mayoría de las veces? pues sería Anies Anies es ahora mismo la mejor carta que tiene este mazo porque es un coste 8 con 4 ataques y 5 defensa sí pero va bajando su coste sobre todo lo más importante es que lo baja con la ruptura de amuletos y al romper cualquier tipo de amuleto baja un punto del coste pero si lo que has roto es un arbolito estás bajando en 2 bajar en 2 el coste es algo muy muy tocho porque fijaros cuesta 8 sí pero a la a muy poco turno de respuesta a muy poco tiempo va a sacarle un partido real y estoy jugando con la luz ahora porque estaba viendo que parecía que estaba en el lado oscuro de la fuerza y así pues podréis verme un pelín mejor sí sí mejora un poquito que me queda un pelín más ciego mejora un poquito la luz y como podéis apreciar es muy buena y esto es muy importante fijaros el culo que tiene culo de 5 ¿por qué es tan importante esto? por esta carta de aquí la cual te hace 4 puntos daño pero da más 4 al ataque recordad que ya la puedes jugar yo diría que sale bastante bien jugarla de coste 4 para abajo incluso por coste 4 sale muy bien porque hay muy pocas cartas que puede responder a ello y ya veréis que en alguna de las partidas que os voy a mostrar va a salir con muchísimo beneficio y lo demás pues sería más que nada estar rascando en la mesa sería por ejemplo el ángel este está muy bien para es una especie de coco y mimi impostor que va haciendo daño a la cara va haciendo daño a la mesa si juegas arbolitos etcétera etcétera y tendremos también otras formas de hacer daño a la cara que serían el propio Mjonsker que es un amuleto que tiene contra regresiva por lo tanto le afecta la Európolis y si tienes un árbol en juego le afecta otra vez o sea podría ser jugado por coste 1 un bicho que es este de aquí que es un 1-3 con asalto el cual hace un punto de daño a la cara cada vez que ataca y eso es muy bueno porque estamos hablando de es un bicho que va a hacer uno de daño seguro a la cara choque contra lo que choque y si no pues pueden ser hasta 2 y esto pues por coste 1 está bastante bien el bicharraco para ser bronce y tenemos también el roedor el roedor será más bien una mecánica de limpieza de mesa y de fabricación de arbolitos que debe hacer daño a la cara porque a la mayoría de las ocasiones cuando le va a sacar partido es para eso para conseguir arbolitos para limpiar guardianes y con anes pegar de verdad y ya sin más dilación vamos con alguna de las partidas que creo yo que es cuando mejor se va a ver este mazo aquí a ver una de ellas sería por ejemplo esta de aquí contra dimensional dimensional está un poquito en la B a mi parecer ha bajado un poquito sigue siendo muy fuerte y todo lo que queráis pero ha bugnado el meta y no a su favor actualmente aquí una cosa muy importante del nuevo meta de la nueva expansión pues el tema del primer turno no es tan excesivamente importante ir primero o ir segundo importa mucho más la velocidad en la que puedes renovar la mano y jugar cosas porque no es tan evolutivamente dependiente incluso si tienes un mazo arriesgado podrías depender más del turno 2 de ir segundo porque tiene más robo inicial como podéis ver aquí ya tenemos a la anes en la mano inicial y eso es super eficiente y no he cambiado la cámara porque soy retarde aquí y es esta ¿no? esta es ajá como podéis saber aquí está jugando un mazo de artefactos el mazo de artefactos no está mal porque no lo está tiene bastante robo tiene las mecánicas de siempre pero nosotros somos muy poco interactivos en los turnos iniciales así que pierden ese poquito de efectividad que podría tener tenemos también que está haciendo muchísimo daño ya estamos a 16 de vida pero como tiene muy poca vida la mayoría de los artefactos le van a sacar mucho partido al amuleto este no mata el que yo quiero pero al menos ha matado algo y cabía la posibilidad de que hubiera matado al otro esto también es importante era turno 4 está jugando artefactos presuponía de que iba a jugar a esto y hace esta cosa rara que la verdad no la comprendí que es el pegarme a la cara sí estás teniendo daño a la cara pero estás permitiendo que este bicho esté todo el tiempo limpiando la mesa y ahí me arriesgué bastante porque quería exiliárselo en lugar de matárselo evolucionando a este y así aprovechando dos puntos de llamas a la cara fijaros que poco a poco este angelito está picándole casi tan fuerte como me ha picado a él y solo he gastado una evolución y he estado robando constantemente todo esto bajándole el coste a la propia Annes que Annes es la fuente de daño otro turno que dedica al al robot este y lo evoluciona el evolucionarlo ahora mismo pues era bastante lógico tiene un 4-4 adelante le queda un 5-6 mesa y ya puede empezar a jugar ahí los dispositivos aceleradores está en turno 5 así que aún estoy un poquito ahí tranquilo porque no me puede hacer daño y encima teniendo ese gasto faxiliar pues mejor que mejor tenemos un montón de arbolitos los cuales podemos jugar en torno a ellos como podéis ver más robo ya tenemos al Annes de coste 3 y tengo el hechizo en la mano eso implica de que cualquier combo que pueda hacer de 3 de coste del hechizo más Annes que ya lo tengo es un montonazo de daño así que ahora me puedo permitir la evolución aquí porque tengo otra evolución para el propio Annes y a no ser que hubiera metido artefactos con guardián en el mazo cosa que no ha hecho porque no ha tenido oportunidad pues no podría haberme enfrentado a esto es turno 6 estoy totalmente seguro porque no puede hacerme el letal y eso es una tranquilidad muy buena para este mazo ya que como podéis ver en turno 5 ya está 9 vida y tengo la letal en mano esto es muy pero que muy bueno y como podéis ver es que es bastante sencillo de jugar ha jugado teal para seguir teniendo más valor en mesa cosa que veo bastante bien porque tengo 13 de vida siguiente turno es turno de evolución con maisa en juego tendría ya letal pero es que yo ya lo tengo también en la mano y aquí veis Annes le jugamos el resplandor del hambre y ya tiene 8 de daño y más la evolución y se acabó la partida veis turno 6 clerical pegando constantemente a la cara ha ganado y veis que en turno 6 pegarle de 10 a la cara es una bestialidad como hayas robado más de una Annes en turnos iniciales ya directamente tienes la partida totalmente encarada para ti ahora vamos con la siguiente de las partidas que sería esta no que es de ilimitado que tenía una misión que hacer esta de clerical contra clerical aquí veis que la gente empieza a jugar ya clerical de una forma más asidua he visto que muchísima gente está jugando negromante está jugando forestal pero ya empiezan a ver lo bueno que es clerical clerical ahora mismo es un mazo muy muy bueno tiene muchísima presión como habéis visto pero también tiene cierto control y eso es bastante de apreciar aunque el que más presión de mesa creo yo que tiene ahora mismo es negromante pero bueno como podéis ver la banda inicial no es tan favorable como la anterior ya que no tenemos una Annes en el turno 1 pero teniendo a Meusker y teniendo la Európolis aquí que va a entrar pues no pasa nada él juega a Meusker en el turno 1 da igual si juegas a Meusker en el turno 1 o después de la Európolis porque va a bajar su coste al mismo ritmo solo que aquí en el turno 3 lo vas a poder jugar normalmente a Európolis por Európolis turno en blanco para los dos y ahora empieza mi momento arbolito que me lo jodé antes para activar a Meusker y no puede acabar con él a no ser que juegue un arbolito y el que tiene asalto cosa que ya sería un gasto de recursos bastante tocho que lo podría aprovechar mejor pegando la cara Meusker más la robadora la chef la chef maravilla es muy buena es la nueva barda por así decirlo porque como podéis ver te roba dos cartas por coste 3 y es un 1 o 2 o sea no depende de la última voluntad porque te lo roba instantáneamente las dos cartas y encima son de natura sí o sí por lo tanto mejor que mejor aquí jugamos al roedor y vamos a intentar jugar un poquito safe pegando a la cara con todo sí eso es jugar safe actualmente en clerical y juega la ratoncita la ratoncita en turno 4 a mí no me termina de gustar a no ser que la evoluciones y tengas un árbol en mano porque no le puedes sacar un partido directo pero si lo puedes hacer ojito porque recuerda si ella evoluciona te recuperas un punto de mana aquí el aliado porque no tenía huecos en la mesa tenía que haberlo hasta al revés se nota un poquito la inexperiencia que tenía este jugador con este mazo porque acaba de perder un 1-1 con asalto y guardia el cual hubiera protegido brutalmente a su waifu aquí jugamos un poquito con el rng tenemos gran una suerte brutal si no hubiera salido hubiera evolucionado a este para matar a miaunsker y después exiliarla a ella así que lo único que hemos hecho es ahorrarnos en un punto de evolución y las evoluciones están bien si juegas a la cartadura que tengo ahí porque si tienes más puntos de evolución él reduce su daño a cero el daño que recibe y eso os viene muy bien a la hora de responder sin gastar puntos de evolución ya que él tiene vestida de por sí y tengo que experimentar un pelín más con la luz porque veo que no funciona del todo bien y la luz aparte la tengo justo delante del monitor así que estoy viendo muy poco un turno muy bueno por su parte y recordar miaunsker con un arbolito y y el el aurópolis te sale gratis un 1-1 o digo un 1-3 que pega cuando salta a la cara haciendo dos de daño y aquí ya tengo que jugar un poquito en torno a esa anes que me acaba de tocar y estoy rezando a que me toque el hechizo sinceramente porque veis que he tenido muchísimas personas ahí preparadas miaunsker he tenido que tradearlo vale hago un puntito de daño me estoy curando tengo más arbolitos pero lo que necesito es o potenciar o bajarle el coste a todas ya me cuesta cero así que no me es ningún impedimento jugarla y evolucionarla también es un gran beneficio que no haya jugado ninguna evolución hasta ahora así que me lo puedo permitir ya tengo 6 de daño a no ser que se llegara a curar no podría evitar a la siguiente y parece ser que todo apunta a ello porque con 4 manás no tiene capacidad para limpiarme la propia que tengo en la mesa al ser que me la exilie y el pobre tiene mala suerte me exile a miaunsker pero en verdad no era mala suerte porque tenía 2 cartas de esta exilio se cree asegurado se cree totalmente seguro pero es un craso error ya que tengo ahí a la otra anes preparadita yo ahí me sorprendí de que me jugara dos de esos amuletos la verdad pero no pasa nada anes hace su trabajo y ganamos la partida como podéis ver es un mazo bastante divertido de jugar bastante rápido si tenéis poco tiempo que dedicarle al juego y con unos beneficios bastante fáciles de obtener o sea es un mazo muy bueno a la hora de subir partidas cumplir misiones me paso la campaña entera con este mazo sin ningún tipo de problema y ya veis que me enfrento a muchos arquetipos distintos y básicamente tú llevas la batuta todo el rato tienes capacidad de recuperar la mano un pelín menos que el resto de mazos porque tienes menos interacción con los arbolitos de serie pero cuando le sacas partido a los arbolitos también está bien te renova la mano para buscarte a las anes le vas bajando los costes a las anes no tiene impacto en el momento de romper el árbol pero sí en romper el árbol te facilita todo lo demás aquí vemos que tenemos una mano muy muy buena un ángel castigador un miausker y el caballero radiante el cual contra el forestal viene muy bien ya que si lo haces bien y no se suicida pues pasa a tener 3 de ataque aquí cometí un error porque miausker jugarlo ahora mismo es un error ya que se va a romper al mismo tiempo que el aurópolis me di cuenta después de jugarlo y por eso ahora mismo no estoy jugando el aurópolis en este turno ¿por qué? espero a ver si me toca algún otro miausker o algo y poder jugar en turno 4 en torno a ello porque ahora mismo es que no podría jugar eso a aurópolis la juego para hacer un pelín de daño a la cara y potenciar aún más todo esto ya tengo el miausker en este preparado me podría haber aguantado la verdad podría no haberlo jugado pero quería mantener la versión en mesa ya que como veis aún falta un poquito para que llegue su turno de evolución y quería aprovecharlo no me esperaba que tuviera ya la encarnación en la mano con un árbol en juego que te facilita un montón de hadas pero había que cometer el riesgo 14 vida él yo 20 así que no está nada mal además tengo otro miausker ahí preparadito lo único malo poquísima mano por eso no juego nada ahora mismo tengo que intentar conseguir árboles estoy en un momento un poquito doloroso porque la anes me acaba de llegar ahora no tengo nada para bajar los costes he jugado mal en los primeros turnos pero ya veréis que eso nos tiene que detener porque tenemos muy buenas cartas para poder mitigar todo esto ¿qué es lo mejor que me podría tocar ahora viendo la mesa que hay? pues Kurt ¿y qué pasa con Kurt? que siempre viene cuando lo quieres aquí turno de evolución con Kurt no hay nada que pensar limpieza completa el tradeo acaba doliendo un poquito porque si tuviera una campana sería la leche pero bueno era lo que había que hacer no hay que dejarle cancha a un jugador de forestal sobre todo con todos los mecanismos que tienen ahora mismo está jugando ahora con los arbolitos porque ha gastado bastantes recursos para tener esa mesa que tenía y necesita necesita profundizar un poquito buscando lo que de verdad le dé la victoria que es el abuelito con las hadas y a lo mejor el ovnis hay muchas opciones ahora mismo en ese mazo y sobre todo también algo para poder traer sin tener que gastar puntos de evolución también tienen a la carta que si la evolucionaste proporciona un montón de cosas a la mano y aquí me parece un turno bastante último jugar aquí a este señor ¿por qué? no gastó punto de evolución es un 5-5 que cuando muere te proporciona un exiliar y juega la bestia brutal para pegar a la cara esto me facilita muchísimo el turno para mí recuerda los guardianes no pueden responder tú juegas y ellos tienen que comerse todo lo que pase el problema de tener tantos como tienes ahora mismo en la mesa es que la ratoncita cuesta un poquito jugar en torno a ella pero con todos los árboles voy a bajarle bastante el coste a nuestra querida Anes limpio no exilio la que yo quisiera pero no pasa nada porque teniendo los arbolitos puedo hacerlo a mi ritmo y tengo un caballero ahí preparado por si quisiera jugarlo en el siguiente turno y recordad con los árboles y con el aerópolis vas a tener dos amuletos siempre en juego y ahora la princesa ¿por qué la juego evolucionándola? para recuperar un punto de evolución y poder jugar un caballero en este turno así tengo un 3-3 aquí y otro 3-3 al lado el cual es un problema porque tiene un guardián delante y como no lo mate va a seguir creciendo constantemente el 3-3 no tengo más puntos de evolución para Kurt pero tengo una cura que sería el hechizo ese que te propone un árbol de coste cero y eso es muy bueno a la hora de poder responder muchísimas partidas y muchísimos tipos de mesa que te llenen aunque Kurt solo limpia de uno estamos jugando contra Forestal así que te lo puedes llegar a permitir y aún encima gasta su último recurso en esto que parece ser que le deja una mesa decente pero en verdad no lo es así jugamos un Kurt podría haber jugado en torno al ángel pero no me la quería arriesgar al RNG así que directamente Kurt arbolito y para adelante y ya tenemos a la anes ahí preparada que prácticamente vamos a jugarlo ahora así tenemos una mesa descomunal un 4-3 un 3-3 y un 4-5 no tiene puntos de evolución tiene 4 de vida y 8 manás y se le acaba de quemar una carta jugando al Iza me indica que no tiene absolutamente nada porque eso te busca un combatiente no un hechizo necesitaría hechizos para intentar limpiar eso y no hay tantísimo hechizo como para poder limpiar todo lo que hay delante así que solo le queda intentar encontrar las encarnaciones las cuales nos le ayudarían a ganar la partida y ya está aquí terminaría todo pero no porque tiene un remolino ahí la verdad me sorprendió ese remolino ¿por qué? porque volvemos a empezar otra vez pero yo tengo el ángel castillador ahí guardadito fijaros que todos los mazos ahora mismo tienen capacidad de respuesta porque tienen muchísimo robo y siempre van a poder obtener las cosas que ellos quieren y si encima te toca el roedor este que te recordemos te da un arbolito ya tienes letal ¿veis lo bueno que es este ángel? por cada vez que robas estás haciendo que este bicho le pegue de uno a la cara y uno a la mesa es muy porque muy bueno y como veis es un mazo que aunque no es barato porque no es barato de montar tiene ciertas variantes ya os dije la variante de meterle conejos y quitar a la aurópolis tiene también la variante de no tener al caballero dorado el cual yo tengo por el por si acaso pero podrías meter más ratoncitas y más esfinges las esfinges no las habéis visto jugar porque como solo hay una copia es bastante difícil verla como por ejemplo está siendo muy difícil ahora que veáis el mazo por la webcam y como veis eso pues sería como mi variante para vosotros si tenéis suficientes viales pues podríais hacer quitar al maestro la lanza del juicio que a mí me parece bastante bien por el tema de que es un amuleto o el tema de que también puede ser combaciente de respuesta con 5 ataques por 5 que no gasta puntos de evolución para atacar me vino el hipotonto pero si tenéis suficientes viales una faceta más agresiva sería jugar a 3 Melvi Melfi y 2 esfinges y nada hasta aquí sería el video de hoy recordad en la caja de descripción tenéis todas las redes sociales para poder conectar conmigo tenemos un discord donde estamos todo el tiempo hablando de nuestras explicadas y pasando unos mazos o nuestras experiencias en el juego y también tendréis ahí el mazo para poder copiaroslo el mío no voy a poner el resto de mazos como podéis apreciar porque este es el que yo más he experimentado de una forma eficiente sé que los otros van muy bien pero este es el que yo recomendaría para tal y como se está jugando ahora ya que gastas menos puntos de evolución juegas un poquito menos en torno a la evolución y eres muy muy agresivo y nada aquí me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra y cortemos de forma manual como siempre rey Gracias.